... Estamos enormemente preocupados, cómo no estarlo, frente a una deriva en la que el primer gobierno que ha contado con la extrema derecha en nuestro país ha demostrado qué querían, qué buscaban y es la ruptura de la convivencia, es el ataque al diálogo social, es el ataque a la memoria histórica, el ataque a los derechos y libertades, el ataque contra la igualdad, contra la violencia de género y frente a eso creo que cualquier demócrata convencido no puede hacer otra cosa que responder. Yo veo peligro en la democracia en Castilla y León desde la coalición que tenemos. Desde hace ya más de seis meses tenemos un gobierno en Castilla y León en el que se ha instaurado la extrema derecha y ya se empieza a notar. Se empieza a notar no solo por las declaraciones, por ejemplo del vicepresidente de Vox, sino también porque se están recortando derechos. Ha habido mucha muerte, mucha lucha por llegar a donde estamos para que esta gente de Vox y del PP, tan culpable uno como otro, quieran que todo lo que hemos conseguido se venga abajo y no estoy dispuesta, porque además soy madre, soy abuela y quiero un mundo mejor, más justo, más igualitario. Es una movilización más. Aquí no vamos a terminar, como hemos dicho, porque lo que nos estamos jugando son las libertades, los derechos adquiridos en esta comunidad autónoma durante mucho tiempo. ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! Se está aniquilando poco a poco lo que nos ha costado tanto tiempo desde que yo era joven. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, este gobierno de derechas lo ha quitado. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Gracias!